¿Qué es la tasa de interés? También representa otro efecto per se que puede tener en economías como esto. Me gustaría que entráramos en ese análisis y particularmente de ustedes en una conversación que sugiero sea lo menos técnica para poder comprender bien este fenómeno que está pasando hoy en día en el mundo. Don Alfredo. Gracias Don Ernesto. Creo que para poner las cosas en contexto y por una mera introducción me voy a permitir simplemente determinar cuáles son algunos de los factores que nos han llevado a la situación en que estamos. La crisis financiera que aflige ahora el mundo entero es una catástrofe anunciada. La hemos visto venir por más de un año desde que inició una inflación predatoria en Estados Unidos causado por muchos factores económicos y políticos de tipo exógeno y endófeno. Entonces realmente creo que el origen de esto, siempre todos los procesos se pueden remontar uno hasta donde quiera, pero el origen más inmediato es primero la inflación. La gran inflación que se desata por el problema de las cadenas de suministro. La respuesta típica de un banco central ante la situación de inflación sube las tasas de interés. La Reserva Federal y todos los bancos centrales empiezan a subir tasas de interés más o menos en marzo del año pasado y hace un año. Y entonces la subida de tasas de interés a su vez tiene efecto. Tendrá sido un componente muy importante en la quiebra de estos tres bancos, donde era el Silicon Valley, el Silvergate Valley, fue el primero, y el Signature. Y está el otro, el First Republic, que ha salido a ser rescatado por un consorcio de los grandes bancos, de la JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley y Goldman Sachs. Y en Nueva York, el Signature Bank. Y luego en Suiza, el Credit Suisse, que el fin de semana se ha acordado ya la compra por UBS, con respaldo del Banco Nacional de Suiza. ¿Qué puede pasar en economías como la nuestra? ¿Se salva Latinoamérica de toda esta situación? ¿Cómo estamos nosotros ubicados en Latinoamérica? Bueno, yo creo que, vamos a dar un salto, porque yo iba a entrar en otra parte. Bueno, el impacto de esta crisis en El Salvador, sin duda, el encarecimiento del dinero. Una alza en las tasas de interés, en los préstamos internacionales más caros. Por otra parte, la emisión de deuda en forma de bonos, tienen que pagar un interés más alto. Los CETES de El Salvador ya fueron incrementados de 7.5 a 8% en rentabilidad. Cualquier emisión de esa naturaleza, del 2023, seguirá esta tendencia. Es evidente que la canasta básica será afectada con mayores precios, lo que hará necesario que el Estado vuelva a retomar su política de subsidio alimentario y refuerce las 11 medidas de emergencia incrementadas para frenar la inflación. Muy posiblemente nos va a llegar, dependiendo de la gravedad de la situación, a contraer más deuda. De manera que si entramos en más deuda, con tal de contraer, de llevar a una situación salvadoreña a una mayor estabilidad en el costo de la vida, para mí, endeudémonos, la pagaremos en su momento. Pero lo que nosotros no podemos darnos el lujo es de que la población salvadoreña sufra una quiebra. Bueno, recordemos que el sistema financiero global es, hay una gran cantidad de vasos comunicantes, o sea, todo está conectado y nosotros estamos dolarizados, o sea que además el dólar es un jugador, digamos, central en este escenario y nosotros estamos dolarizados, desde luego nos pega. Lo más probable es un efecto de tasa de interés, desde luego vamos a acceder a crédito, bueno, en condiciones más difíciles y más caras. En la medida en que el aumento de las tasas de interés afecte y ralentice más la economía de Estados Unidos, vamos a sufrir también vía revesas y vía exportaciones. O sea que tenemos varios canales de transmisión a través de las cuales nos va a estar pegando este problema. En este momento tenemos una crisis mundial y hay mucha expectativa sobre qué es lo que la gente cree que va a suceder. Con la quiebra de los bancos se nos viene la pesadilla del 2008, en donde comenzó y terminó la burbuja de los bienes raíces en septiembre del 2008 con una reventación que estuvimos a punto de reputir en 1929. Entonces, ante eso, los activos digitales son ideales porque representan también refugio. Creo que el bitcóin, en este caso, que el salvadoreño todavía resiste a creer especialmente de que eso es una inversión real y que es positiva. Entonces, estamos en una situación que eventualmente los salvadoreños nos vamos a dar cuenta qué es lo que eso representa y cómo puede ser refugio para ese 80% de los salvadoreños que no están bancarizados. Cuando estén bancarizados realmente, eso va a ayudar también a la posición de los activos digitales. Suiza está en un problema, definitivamente, y la Unión Europea, como yo lo mencioné, también ha entrado en una situación... Bueno, prácticamente la señora Lagarde, el Banco Central Europeo, no pudo moverse esta semana y están obligados a seguir la tendencia de la Reserva Federal porque no se puede quedar con las tasas bajas en este momento sin tomar una decisión para contener inflación. Entonces, Suiza, la banca Suiza, que está en crisis en este momento, es una banca que ha sido muy cuestionada y muy cuestionada seriamente por la manera como condujo aquellos depósitos suizos de una cantidad de gente que realmente eran mayormente grandes millonarios del exterior y que utilizaban en la banca Suiza como refugio para no pagar impuestos. Y eso, por supuesto, le causó a Suiza una situación difícil y luego, claro, cuando Credit Suiza está en una situación en que va completamente de bajada, el Banco Nacional de Suiza inmediatamente le ofrece a UBS, que es el banco más grande suizo, nueve mil millones de dólares con una garantía para que compre Credit Suiza y que calme la inestabilidad que hay porque Suiza está perdiendo muchas cuentas exteriores, especialmente asiáticas, y entonces están muy preocupados de la situación suiza per se. De manera que, la posición es, todo hasta lograr la reducción de la inflación al 2% y la crisis de los bancos va a ser enfrentada con todos los mecanismos que Estados Unidos tiene a su disposición, que por cierto, estos mecanismos, sabe cuándo se dieron, en el 2008. Cuando nosotros llegamos, ahí se cometió otro gran error, que es cuando los precios comenzaron a bajar, la Reserva Federal bajó la tasa de interés de 6.5 a 1. ¿Qué fue lo que eso generó? Inmediatamente una expansión grande de liquidez y la gente comenzó a comprar casas. Sí, desde luego, en la medida en que esta situación nos impacta, y mientras se mantengan esas tasas de inflación, impacta sobre todo a los hogares de menores ingresos. Ya con la inflación del año pasado, seguramente cuando tengamos los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiplos, ahí veremos que fácilmente unos 200 mil salvadoreños cayeron dentro de la pobreza, según estimaciones preliminares de Cepal. Si la inflación se mantiene este año en torno al 4%, ¿verdad?, que no es tan alta como el 7, 8 que tuvimos el año pasado, eso sigue deteriorando la capacidad adquisitiva de la gente, y desde luego sus condiciones de vida, su acceso a alimentación, etc. Entonces, desde luego va a tener que intervenir el gobierno con algún tipo de política de subsidio. Lo que yo digo es que las 11 medidas tienen que ser reforzadas en caso de una crisis profunda. No estoy diciendo que estamos y que El Salvador necesariamente va a entrar hoy en una crisis profunda por la quiebra de los bancos de Estados Unidos. De manera que hay muchos analistas que le están diciendo de que la Reserva Federal debe de continuar con todo, porque el problema principal es la inflación, no es la quiebra de los bancos. La quiebra de los bancos es una consecuencia de empujar la situación para volverlo ilíquido. El dinero barato en el mundo ya terminó, no se vuelve a repetir, por lo menos en el presente. El dinero ahora se vuelve caro. ¿El dólar va a encarecer entonces? No. El costo de la vida, eso es lo que va a subir. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo lo manejamos? Yo creo que el sistema financiero de El Salvador, si ves todos los indicadores, está bastante bien, ¿verdad? Bueno, la cartera de activos de intermediación de todo el sistema anda por arriba de los 20 mil millones de dólares. Para darte una idea, la cartera de activos de Silvergate, perdón, de Silicon Valley, que era el sexto banco más grande de Estados Unidos, ahora que quedó andaba como en 220 mil millones de dólares. O sea que el banco número 16 de Estados Unidos tenía tantos activos como, bueno, 10 veces o más de 10 veces los activos de todo el sistema financiero de El Salvador. Los salvadoreños tenemos que estar muy atentos a ver para dónde nos conduce el estornudo del mundo en nuestra economía propia y cómo salvamos precisamente el nivel de recursos del salvadoreño per se. La canasta básica, estamos hablando que lo que necesita son 700 dólares. Pero nosotros no tenemos un ingreso suficiente para cubrir 700 dólares. Lo máximo que se logró en aquel momento fue el 20% de aumento del salario mínimo. Pero ese salario mínimo no nos lleva más que para el 55% de los 700 dólares que necesita el salvadoreño para sostener la canasta básica. ¿Qué pasa si la canasta básica sube a 800? Solo por decirle una cosa, ¿cómo la compensamos? No hay otro recurso más que los recursos del Estado. Entonces, la fuente de recursos para darle el rol over a la deuda y conseguir nueva deuda es el mercado interno. Y ahí es donde han tenido que ir reduciendo las reservas de liquidez, con lo cual caen también las reservas internacionales netas. Entonces, ciertamente en este contexto sería muy prudente que el salvador tuviera reservas más altas. Pero el problema es que si la sube, entonces se desfinancia por el lado fiscal. Entonces, ¿qué cosa es peor? O sea, es el dilema que tiene que resolver porque si hace una cosa, se le desconfigura a la otra. Y si arregla por acá, entonces tiene problema por el otro lado. Y no es fácil. Bueno, tengo la impresión, y antes de entrar en detalle acerca de hablar sobre las acciones y los logros en este informe, desde la Defensoría del Consumidor, que le toca lidiar precisamente con el tema de la inflación. Me imagino que tú has examinado lo que está pasando, ¿no? O tienes un diagnóstico sobre ello, ¿no? Bueno, siempre estamos muy pendientes de los efectos o los impactos que se puedan generar de estas crisis. La última crisis financiera mundial la tuvimos en el año 2008, generada también por situaciones bastante particulares, en las cuales, pues obviamente, cada crisis se presenta a partir de situaciones muy particulares y que obviamente pueden tener un impacto a nivel global. ¿Qué acciones se pueden tomar a nivel interno o ampliar? Porque ya bien se sitúan las 11 medidas que se crearon en su momento, algunas vigentes, otras que todavía están, desde luego, conteniéndose en el portafolio de acciones a desarrollar. Así es, Ernesto. Un año, ¿no? Correcto. Hace un año se aprobaron, ¿no? Hace, pues prácticamente, digamos, ya un año de una intensa actividad. En el caso de la Defensoría del Consumidor, hemos estado, pues muy activos en la labor de la verificación, ¿verdad? Una verificación que ha estado siempre presente y que obviamente nos ha permitido, como institución, el ir buscando las acciones que permitan tener en aquellos mercados en los cuales son más sensibles para nuestra población. Ahora, el efecto que esto se tiene a nivel macroeconómico ha sido, pues, clave en el sentido de que se ha logrado amortiguar y el efecto de una crisis que desde el año pasado estamos viviendo de altos costos de producción, el incremento de los costos de los combustibles, el incremento de otros insumos, a que ha llevado a que nuestro país, pues, a pesar de todo eso, se mantenga con las tasas más bajas de inflación a nivel regional. Ok. ¿Cuál es el examen que se le ha hecho a estos días en los cuales hemos visto a una Defensoría muy activa, trabajando, supervisando, verificando precios en cuanto a estos productos? Bueno, estamos hablando de una situación en la cual no podemos negar el hecho de que mucho de la estructura de costo ha tenido un impacto en el tema, pues, avícola en general, tanto, pues, por el incremento en los precios del maíz y también de la soya. No obstante, pues, hay que también tener en cuenta que en las últimas semanas también el tema de la gripe aviar ha sido un elemento que a nivel internacional, en varias regiones, pues, ha impactado fuertemente, en Estados Unidos, México, también en Sudamérica. Se tienen casos en los cuales ha habido, pues, una importante, pues, afectación. Y esto también ha reservado algún elemento especulativo de parte de algunos productores locales que al ver cómo esto podría generar un impacto, obviamente, en nuestro país se descarta hasta el momento, pues, el hecho de que exista algún caso de gripe aviar. De hecho, en las últimas semanas se han estado muy pendientes los diferentes ministerios vinculados a esta labor de preventiva, tanto, pues, el Ministerio de Medio Ambiente con la verificación en las zonas donde vienen, pues, las aves de paso, que son, pues, los principales vectores que pueden traer, en este caso, este tipo de virus. Así que estas medidas concretas, sin duda alguna, vienen a facilitar el acceso de los productos. A parte también, pues, del hecho de que la semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó una importante medida relacionada a la ampliación, ¿verdad?, por un año más de esta excepción o eliminación a los impuestos a los aranceles a más de 22 productos de la canasta básica de insumos agrícolas. Entre ellos, pues, es importante mencionar que se incorporó también el tema del huevo de gallina y la carne de pavo, ¿verdad?, que eran productos que, previo a esta aprobación, pues, no estaban considerados. Y lo que andamos buscando es siempre mecanismos en los cuales faciliten la disponibilidad de los productos. ¿El frijol? ¿Qué ha pasado? ¿Siempre con el tema especulativo, acaparamientos? ¿O qué está pasando también? Bueno, en el caso del frijol, tiene un ciclo productivo que la mayor cosecha de frijol sale en el mes de noviembre, ¿verdad? Ya estamos en el mes de marzo, obviamente, que esa cosecha poco a poco viene disminuyendo. Y es ahí, pues, en el mes de marzo que se inicia, pues, o se activa lo que es la importación de frijol, principalmente de Nicaragua, que tiene una cosecha importante. Esta se está realizando, obviamente, con las diferentes transacciones que realizan los importadores. Y de parte, pues, de nosotros estamos siempre muy pendientes de poder verificar el hecho de que no existan abusos. De momento, se descarta un tema de desabastecimiento, pero sí hay que reconocer que los costos de producción, que igualmente han impactado este sector, ha llevado a que el nivel de precios sea, pues, muy superior y que, obviamente, esto pueda estar impactando de cara, pues, al consumidor final. Hemos logrado un monto de recuperación que representa el 59% de toda la historia de la Defensoría del Consumidor. Y esto se debe, precisamente, a una estrategia de acercamiento de nuestros servicios. Hoy en día, contamos con 72 medios de atención. La mitad de ellos son de carácter virtual, ¿verdad? Esto facilita mucho, incluso, ya hemos abierto nuestras primeras cinco ventanillas para nuestra diáspora. Estamos ya, pues, en la perspectiva de poder atender a más de, en este caso, 700 mil salvadoreños que se encuentran en cinco importantes consulados de nuestro país. Estamos hablando de Boston, de Elizabeth, estamos hablando de Long Island, de Duluth y también de Houston, Texas, en los cuales, pues, existe esta importante cantidad de salvadoreños. Pero nuestra perspectiva es poder atender a todos los salvadoreños en el exterior, quienes, es bien importante señalar que más del 40% de ellos tienen un contrato de servicio activo en El Salvador. Me refiero a que servicios de agua potable, de electricidad, de telefonía, préstamos bancarios, se encuentran, pues, todavía activos. Y cuando surge, pues, algún problema con algún proveedor domiciliario en El Salvador, muchas veces se le complica al salvadoreño en el exterior el poder presentar su denuncia. Es así que, a través de estos mecanismos de atención virtual, nosotros ya estamos brindándole la atención de forma oportuna. ¿Cuánto tiempo el país puede lograr una estabilización de precios de estos dos productos en particular que hemos hablado? Porque es parte de lo que señalan nuestros televidentes, huevos, frijoles, como decimos. Bueno, estamos nosotros trabajando de cara a una estrategia que permita reducir los costos, precisamente, de producción. El Ministerio de Agricultura está trabajando ese eje que es central y que, obviamente, pues, esperamos en las próximas semanas se puedan anunciar estas medidas para que en los próximos ciclos productivos, obviamente, pues, se puedan tener precios más accesibles para nuestra población.